Pablo Nasha, el CEO de Zero Electric, el nuevo concepto en autos, un nuevo concepto de movilidad. Hola Pablo, ¿cómo te va? Adrián Filinich, buenas tardes. Hola, buenas tardes Adrián, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, por favor, a ustedes. Bueno, tenemos mucha gente que se renueva, nosotros hablamos creo el año pasado con ustedes, pero justo estaba escuchando el programa y en nuestras consignas, en nuestros objetivos, dice apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas. O sea que estamos cumpliendo con el objetivo del programa, Pablo. ¿Es así? ¿Es así Zero Electric? Es así, es así. Nosotros, bueno, somos una industria en estos momentos de lo que es la movilidad eléctrica, de lo que es la micromovilidad eléctrica. Fabricamos y desarrollamos vehículos eléctricos para dos personas dentro de la categoría L6. Es una categoría donde ingresan todo lo que es City Car, ¿no? Porque son vehículos que no podés circular por las rutas y autopistas porque tienen limitada la velocidad. Pero bueno, vamos avanzando, vamos avanzando y vamos creciendo de a poquito. Bien. ¿Y por qué han apostado por este tipo de autos? ¿Qué vieron en el mercado? ¿Se está dando a nivel mundial? Bueno, en el mundo la movilidad pequeña y liviana está siendo un éxito en las grandes ciudades. Vos pensá que hoy en día ves un auto, solo se moviliza una persona y estamos moviendo dos toneladas de peso para mover a esa persona. Entonces, estos vehículos que son pequeños, justamente lo que hacen son vehículos que pesan hasta 450 kilos, son muy económicos y justamente son ecológicos 100% porque no emiten ningún tipo de CO2. Dijiste L6 y no sé si toda la gente sabe qué es un L6. Por ejemplo, ¿necesitan patentamiento? ¿Yo necesito alguna licencia de conducir especial? No, no. La licencia es la de cualquier vehículo y sí se patenta porque es un cuadriciclo ligero carrozado. O sea, es un pequeño vehículo que es carrozado y que cumple con todas las normas de seguridad para poder circular por la vía pública. Entonces, se patenta. Claro. Bien, 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 bien. Y en cuanto al motor eléctrico, porque no hay muchas... ¿Qué tenés de motor eléctrico en un edificio o en una casa? No lo sé cómo comparar con un auto. ¿Cómo funciona ese motor eléctrico? ¿Tiene mantenimiento? ¿Qué duración tiene? Mirá, yo siempre comparo lo que es un vehículo eléctrico con una heladera. No tiene mantenimiento. Lo único que tiene que hacer es enchufarlo para completar su carga. Pero los vehículos eléctricos prácticamente no tienen ningún tipo de mantenimiento y son muy económicos porque uno puede hacer 100 kilómetros con 100 pesos de energía. Esa es la ventaja que tiene. Ah, bien, bien. Y otra de las cosas, cuando fui a Cariló, por ejemplo, vi uno de esos enchufes eléctricos, no sé cómo a qué línea se tiene que enchufar. ¿Estos pueden ir a una línea doméstica o tengo que tener un tótem, algo especial? Un cargador especial. Ajá. Porque lo enchufaste en la red doméstica y justamente tarda entre 5 y 7 horas dependiendo la carga de la batería para su carga completa. O sea, lo ideal es enchufarlo a la noche y a la mañana uno tiene 100 kilómetros de autonomía con este vehículo. ¿Y puedo cargarlo desde la mitad, por ejemplo? Sí. Sí, sí, sí. Uno puede hacer hasta cargas parciales. Si lo usa 20, 30 kilómetros, también lo puede enchufar para que se complete la carga. No hay ningún problema. Bien, 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 bien. Y principalmente, ¿para qué público está pensado? ¿Empresas? Mirá, nosotros estamos trabajando mucho con empresas. Las empresas lo están adoptando para las plantas industriales, para parques. O sea, estamos trabajando mucho con eso. Después tenemos algunas empresas que lo están usando para distribuir bebidas, distribuir paquetería. Estamos de a poquito avanzando y muchas empresas lo están adoptando. Y el particular, pensamos que con el tiempo se va a ir sumando el cliente particular para, justamente, para moverse dentro de la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que hoy por hoy todavía, comparado con un auto, la movilidad eléctrica es cara, entonces la gente que tiene un solo vehículo para moverse no va a comprar ese tipo de móvil, ¿no? Para comparar a la gente acá en Capital Federal, ¿entraría en una bicicenda el tamaño, no digo que esté autorizado? No, es más grande. No, no entra en una... Es más grande que entra en una... Tiene un metro veinte de alto. Un metro veinte. Bien, bien, bien. ¿Y por cuándo crees que va a llegar a ese público? Nosotros veníamos charlando, por ejemplo, del reciclado, por ejemplo. Nosotros este programa lo hacemos desde el 2017, ¿no? Y en ese año plantear palabras como economía circular o energías renovables, era como... Te miraban así como raro. Ahora hablás de reciclado, hablás de bolsas ecológicas y la gente está entrando con separación de residuos, está entrando como en sintonía. Cuando pase más tiempo, yo creo que va a llegar al público común este tipo de experiencias. Sí, sí. Indudablemente que la gente poco a poco va tomando conocimiento de lo que es un vehículo eléctrico. Argentina todavía está un poco lejos de otros países más desarrollados, pero va, va, va. De a poquito la gente va tomando conocimiento, ya saben lo que es un vehículo eléctrico y poco a poco lo están empezando a tomarle el gusto de qué es lo que se viene para adelante, ¿no? ¿Cómo llegó, además de estar en la página de Cero Electric, cómo llegó a ver un auto de ustedes? ¿Hay en alguna concesionaria? ¿Están por Capital, Provincia? Tenemos un distribuidor en Provincia y ahora estamos nombrando otro distribuidor en Capital Federal, que dentro de poquito, ya en 15, 20 días va a estar en Capital. Si no lo tienen a Bustamante, que está en Provincia, que es uno de nuestros distribuidores principales. Y después, bueno, en algunas provincias tenemos también distribuidores. Bien, bien, bien. Y promociones veo también acá en la página, promociones de patentamientos bonificados. Claro, salen a la marca como cualquier otro auto. Salen al mercado. Estamos tratando de a poquito ir adaptándonos a lo que es la industria automotriz y tratando de meter el producto para que la gente lo empiece a ver, ¿no? Una vez que lo vaya viendo, bueno, eso va a hacer que vayamos escalando en venta. ¿Qué porcentaje del auto es argentino? ¿Cuánto es de traído de afuera, Pablo? Bueno, nosotros tenemos un vehículo que tenemos una integración nacional de casi el 80%, solo el 20% de las piezas las estamos importando. Todo lo que no hay escala de producción acá se viene de afuera, pero tenemos una integración muy amplia acá en Argentina. Bien. Es un porcentaje muy alto. Sí, sí, muy, muy alto. ¿Y cómo te ha ido? Sabemos que el año pasado hasta la ha pasado difícil, como todos los argentinos, pero especialmente vos, porque estás invirtiendo en el país. ¿Cómo fue esa imagen del año pasado y cómo la seguís remando? Permitime el término, lo voy a poner yo. ¿Cómo la seguís remando este año? Buena pregunta. Y cada vez remamos más fuerte. Es duro, es duro porque se complica. No es sencillo el tema de las importaciones. Lo poco que importamos se nos complica, la verdad. Y es muy poquito lo que importamos. Pero es difícil mantener los proveedores. Los proveedores están complicados porque las industrias están complicadas. Mantener los precios está muy complicado porque esta inflación nos come día a día los valores de los que pagamos un día y al otro día. Entonces es muy difícil producir en un país donde todas las variables son complicadas. Claro. Pero bueno, esperemos que esto cambie en algún momento y bueno, que empecemos a poder crecer. Claro, imaginate si sufren los alimentos, las variaciones de precios y se hacen acá y se consumen acá y se producen acá. Imaginate algo que tenés que tener de afuera cuyo precio está en dólares. No, no, no. Es imposible poder trabajar con costo. Vos pensá que hoy nosotros un vehículo tiene alrededor de 700 piezas. Imaginate lo que es esa variación de costo que tenemos que hacer. Una persona todo el día está trabajando en ver cómo modificamos todo eso. Es muy complejo, muy complejo. Pero bueno, gracias a Dios es una marca que está creciendo. Es un producto que la gente a poquito lo va adoptando. Y sabemos que cuando esto se estabilice un poquito vamos a tener mucho crecimiento. Bien. Acá los veo en Parque Industrial Pitam. En Morón, exacto. Estamos instalados en Morón. Que están ahí. O sea que bueno, desde acá, por ejemplo, nuestra operadora que es fanática de Morón ya se puso ahí agrandada que hay una empresa argentina. Pero vos imaginate una empresa argentina que invierte en el país y una de las preguntas es ¿y cómo haces para invertir en el país? ¿No? ¡Qué loco! ¿No te lo dicen, Pablo? ¡Qué loco que sos! ¿No? Y yo creo que soy uno de los pocos locos que han hecho una inversión monstruosa en este país y que nos está costando llevarla adelante. Sí, sí. Hoy las empresas no van a venir nunca a invertir por una cuestión de que no es rentable invertir en este país. No es seguro y no tenemos, a futuro no tenemos un parámetro donde la economía sepamos hacia dónde vamos. Es muy complejo. Muy, muy complejo. Qué dos grandes títulos nos dejaste, ¿no? Y feo a la vez, ¿no? Duro. ¿Sí? No es rentable invertir y producir en nuestro país. ¿Cuánto tenemos que aprender de gente como vos? Que invierte, que se la juega, que está hace tiempo y que la lucha y que dice las cosas y que desde nuestro lado, desde este micrófono, como siempre, a tu disposición, porque nos sacamos el sombrero cuando nos enteramos de lo que estabas haciendo y cómo la sobrellevaste. O sea que, bueno, nuestro reconocimiento y nuestro acompañamiento desde este lugar. Les agradezco muchísimo y, bueno, están invitados cuando quieran venir a visitarnos. Ahí está. Pará. Me dijiste Bustamante, ¿era, no? Para verlo. No lo anoté. Sí, si no pueden venir acá a la fábrica. Bustamante, sí. Si no pueden venir también acá a la fábrica. A la fábrica. Bueno, vamos a pegarnos una vuelta. Entonces, por ahí, con Majo, seguro, de zapatillas verdes, nos vamos a pegar una vuelta para conocer de qué se trata y aprender muchas veces. A perderle el miedo, que es lo que pasó, por ejemplo, en otros temas, ¿sí? A perder el miedo. Era impensado antes no fumar en un estudio de radio, ¿no? Hoy está absolutamente prohibido y eso fue por la conciencia, ¿sí? Había un nene chiquito y la persona con el nene chiquito se tenía que ir de un bar porque había muchos fumando. Hoy esa conciencia se cambió para bien. Creo que esta conciencia de lo ecológico, de lo sustentable, del concepto nuevo en movilidad, lo tenemos que formar. Pablo, va a costar un tiempo, pero si del 2017 hasta acá vimos cambios, ¿por qué no apostar? Sí, sí, por supuesto, indudablemente. Abrazo grande y muchas gracias. Que sigan muy bien, ¿eh? Gracias por llamar. Gracias. Pablo Naya, con ceroelectric.com.